Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con el tema de la teoría del color. En particular vamos a trabajar con los colores primarios, que son esos tres. Tenemos 10 minutos, que es lo que nos brinda como máximo el TikTok para poder hacer esto. Lo que dice la teoría es que combinando los colores podemos conseguir otros colores. O sea, estos tres son los colores primarios y combinándolos entre sí podemos lograr colores secundarios. Lo cual vamos a probar, obviamente. Porque acá tenemos los tres colores pigmentos, rojo, amarillo y azul, como ustedes ven. Entonces vamos a comenzar rapidito a mezclar. Amarillo por acá, que vamos a poner para los dos lados, porque vamos a necesitar de los dos lados. Con rojo, vamos a mezclarlo con el rojo. ¿Se ve ahí? Y vamos a mezclarlo para ver si realmente logra naranjo. Tuki, 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 tuki. Queda naranjo. Quedó como un naranjo medio raro ahí. Y yo lo que tengo para aportar acá es que cuanto más amarillo tiene el color, más claro se va a ver el tono de naranjo que estamos creando. Si le podemos agregar un poco más de amarillo, va a ir quedando cada vez más claro el tono del color. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren ahí. Y cuando le agregamos cada vez más rojo, va a quedar cada vez más oscuro hacia arriba. O sea que si nosotros estamos trabajando con colores en pinturas, le podemos agregar rojo si tenemos un naranjo que no nos convence para hacerlo más oscuro o amarillo si lo receditamos más claro. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar rapidito, lavar el pincel. Y vamos a utilizar el amarillo con el azul, que según la teoría, el color diría que nos quedaría verde. Entonces ponemos la misma cantidad de azul que de amarillo, mezclamos, mezclamos, mezclamos y nos queda este color que es como un verde oscuro. Cuanto más amarillo les agregamos, ¿qué va a pasar? Bueno, más o menos lo mismo que nos pasó con el rojo. El tono del color verde se va a ver cada vez más claro. Vamos a agregarle otro poco. Y así como lo ven, va quedando como más claro. Y si no necesitamos oscurecer, le agregamos más azul y nos va a quedar más oscuro. Esto como van a iniciar en la investigación de la teoría, después van a descubrir que los colores opuestos. Existen colores opuestos, colores primarios, secundarios, terciarios, colores opuestos, colores fríos, colores calios y hay distintas formas de catalogarnos. ¡Ay, no! Colores años se me cae. Bueno, igual me ensucié. Pero no pasa nada. Siempre me ensucio pintando. Bueno, ahora vamos a mezclar el tan polémico color violeta. Miren lo que pasa cuando nosotros mezclamos esto para generar el violeta. ¿Por qué digo polémico? Porque generalmente el violeta que se logra de la combinación de los pigmentos no es el violeta deseado. O el violeta que nosotros conocemos más que viene de la caja de los colores o los pigmentos naturales que nosotros compramos. O los pigmentos, digo, de óleos, por ejemplo, que nosotros compramos que son estos así. ¿Ven? Ok. Y quedan súper oscuros cuando nosotros le agregamos cada vez más rojo. Llegamos este color violeta más a los colores tierra con los que nosotros trabajamos generalmente para hacer montañas y cosas así que se ven a lo lejos. Medio un board yukes que se llama también. Se puede llamar ese color. Cuanto más le agregamos rojo a esa violeta queda más así. Y cuanto más azul le agregamos, lo llevamos más para el color agua. O sea, miren, quedan como más matices, o sea, más tonalidades, colores agua. O sea, los colores que utilizamos nosotros para escurecer los lagos y los mares en el fondo, que son azules más oscuros, que en realidad son azules combinados con un poco de rojo, como ven, quedan así. Y si nosotros a este violeta central que tenemos acá arriba, que fue el primero que logramos, le agregamos un poquito de blanco. Vamos a poner un poquito de blanco para que ustedes logren ver cómo se envuelve el violeta más comercial que nosotros conocemos en los pigmentos. Miren, estos son los pigmentos que estoy usando yo y acá tengo el violeta que viene en el pigmento. No se parece mucho al violeta que nosotros logramos acá arriba, ¿verdad? No se parece. Pero vamos a combinarle un poquito de blanco para ver qué pasa. Este violeta con un poquito de blanco. Fíjense, aquí. Miren ustedes. ¿Cómo va quedando? Un violeta bien apastelado. O sea, es un lila, es un toro pastel, que se logra de la combinación de los colores rojo con azul y blanco. Queda con esta tonalidad de pastel. ¿Qué pasa cuando nosotros le agregamos blanco a cualquiera de los colores? Bueno, se dice que estaríamos agregando la luz. Entonces va a quedar como un color más pastel o más apastelado, como ustedes lo conocen. Y si le agregáramos negro, en este caso, que no sería lo conveniente, pero bueno, si lo queremos hacer más oscuro o más sombra, tendríamos que agregarlo un poco de color negro y van a quedar con un matiz más oscuro. ¿Ok? Entonces tenemos distintas tonalidades de verde y distintas tonalidades de rojo. Nos quedan distintas tonalidades de naranjo, distintas tonalidades de verde y distintas tonalidades de violeta. Cuando hablamos de tonalidades no estamos hablando de matices, no son la misma cosa, por eso vale la pena reen. Eh, aclarar, ¿ok? Esta es nuestra primera clase. Mi nombre es Stephanie Nergier y voy a estar subiendo en mi canal, en mi cuenta y en mi canal de YouTube, videos cortos explicando cosas así, haciendo experimentos y mostrándoles cómo sería bueno comenzar a pintar. Trabajamos en acrílicos, en silopenes, colores, lápices, acuarelas y un montón de cosas más. Bueno, muchas gracias por ver, nos vemos, chao.